¡Qué pena que te vas! Me acostumbraba a tu forma de amar y enloquecía cada vez que llegabas y me enseñabas tu manera de amar. ¡Qué pena que te vas! Ya comenzaba a entender ese amor que tú me dabas. ¡Qué pena que te vas! Pues he quedado muy mal acostumbrado. ¡Y si vuelvo a enamorarme cuando el tiempo haya borrado estas huellas que llevo de ti! Sé muy bien que en cada beso estarás tú de regreso y tendré necesidad de ti. ¡Qué pena que te vas! Me acostumbraba a tu forma de amar y enloquecía cada vez que llegabas y me enseñabas tu manera de amar. ¡Y si vuelvo a enamorarme cuando el tiempo haya borrado! ¡Y si vuelvo a enamorarme cuando el tiempo haya borrado! ¡Muy mal acostumbrada! 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 ¡Muy mal acostumbrada!